Ok, entonces empezamos. Bueno, recapitulando un poquito, ya hemos estado aprendiendo, ya aprendimos de hecho, varios algoritmos, varios modelos de Machine Learning de tipo supervisado, es decir, regresión y clasificación. Y hemos estado hablando en las últimas clases en esta unidad de algo que lo nombramos como buenas prácticas. Las buenas prácticas, en resumen, tienen como objetivo mejorar la exactitud y el funcionamiento en general de un sistema de Machine Learning. Entre estas buenas prácticas, en la última clase aprendimos algo llamado Ensemblers, donde vimos que se utilizaban varios modelos, y estos modelos realizaban una especie de votación cuando era clasificación, o bien se obtenía el promedio del resultado de estos modelos cuando era regresión. Esto con el objetivo de que, o mejor dicho, con la idea o la analogía de que varias personas tomando una decisión, posiblemente la van a tomar de mejor manera que una sola. Entonces esa es la idea o la analogía de lo que vimos con Ensemblers. Entonces hoy continuamos con esta parte de buenas prácticas, y nos vamos a dedicar por completo el día de hoy a técnicas y métricas de evaluación. Hemos estado hablando de mejorar el sistema y hacerlo óptimo, pero ¿cómo sabemos si lo estamos mejorando? Si no lo medimos o si no lo evaluamos. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar la clase de hoy. Hoy nos vamos a dedicar completamente entonces a evaluación. Y bueno, aparte de evaluación, también vamos a hablar un poquito de cómo reportar los resultados, o cómo reportar la exactitud de un sistema de Machine Learning a personas no técnicas, o a personas que no tienen un background tan fuerte de matemática, o estadística, o programación. Cosa que es muy común. En las empresas comúnmente hay que reportar cómo está funcionando el sistema a un Project Manager o a un gerente, ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Y en estas clases, tanto en la de hoy como en las próximas, vamos a utilizar bastantes analogías y bastantes comparaciones con el aprendizaje humano. Esto con la idea de que se nos sea un poquito más fácil absorber la idea antes de entrar a las definiciones matemáticas o estadísticas, por ejemplo. Entonces, la idea de hoy, o lo que vamos a hablar de hoy, es evaluación. ¿Y qué significa o qué vamos a hacer en el proceso de evaluación? Bueno, de la misma manera que se utilizan exámenes y varias notas de evaluación para medir qué tan bien estamos aprendiendo una nueva materia, igual o la misma idea vamos a aplicar en Machine Learning. Es decir, vamos a realizarle exámenes. Y estos exámenes que le vamos a realizar, los vamos a realizar a través de varias notas. Esta es la idea o la analogía con el aprendizaje humano. Entonces, esto nos va a ayudar a ver qué tan bien nuestro sistema ha aprendido a realizar la tarea para la cual está siendo entrenado. En las primeras clases, en la primera unidad, hablábamos un poco de la tarea, según la definición de Mitchell, y ahora con los ejercicios y los ejemplos que hemos visto, ya debería de estar un poquito más claro, que el sistema de Machine Learning realiza una tarea predictiva para la cual está siendo entrenado con datos históricos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es ver cómo vamos a evaluar si el algoritmo o si el modelo o si el sistema está aprendiendo bien a realizar esta tarea. Y por eso tenemos esta imagen de ejemplo acá. Es una ilustración únicamente donde tenemos un robot que básicamente está llenando un examen. Entonces, esa es la idea de lo que vamos a estar haciendo. ¿Alguna duda con esto o con el contenido de las últimas clases? Ok, entonces, continuamos. Esa es la idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar entonces con la parte que mencionábamos. ¿Cómo reportar las métricas de performance? ¿Cómo reportar que también funciona un sistema de Machine Learning? Pensemos en el caso en el que le tenemos que reportar posiblemente al director de marketing de una empresa. Estamos haciendo un sistema de Machine Learning para marketing, por ejemplo, para realizar alguna predicción de que también va a funcionar una campaña. Y esta persona, el director de marketing, posiblemente no tenga un conocimiento tan fuerte en matemática, estadística y posiblemente mucho menos en programación. Entonces, ¿cómo reportamos a gente no técnica, a gente que no tiene un background de este tipo, el comportamiento o la exactitud de nuestros sistemas de Machine Learning? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros hemos usado a lo largo del curso, básicamente dos métricas que nos han servido para evaluar y para entrenar a nuestro sistema, que básicamente ha sido el MSE, en el caso de regresión, y la entropía cruzada, o cross entropy, en el caso de clasificación. Y nos ha servido porque utilizamos esto como, o mejor dicho, luego de un proceso de minimización de estas dos métricas, obtenemos un modelo óptimo, el cual tiene un valor bajo para estas métricas. Resulta que estas métricas son adecuadas cuando estamos realizando el entrenamiento. Y nosotros que estudiamos esta materia, que estudiamos ciencia de datos, posiblemente se nos va a hacer, o nos vamos a familiarizar bastante con estas métricas. Hasta el punto de que se nos van a volver de cierto modo intuitivas, y vamos a saber que lo que buscamos es disminuirlas lo más posible. Pero no todas las personas tienen un conocimiento tan fuerte en matemática y estadística. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de la dificultad que tenemos con estas métricas al querer reportarlas. No le podemos decir a un médico, por ejemplo, que el sistema de diagnóstico médico que estamos desarrollando tiene una entropía cruzada de 1.12. A él simplemente esto no le va a dar ninguna información. No va a saber si estábamos en la escala de 0 a 100 y 1.12 es algo bajo. No va a saber si estábamos en la escala de 1 a 10 y es también bajo, pero no tanto, como si fuera de 1 a 100. Esto simplemente no le brinda ninguna información a alguien que no esté familiarizado con la materia. Entonces, simplemente no le vamos a decir al médico, mire, fíjese que este nuevo sistema tiene una entropía cruzada de 1.12. Eso en el caso de clasificación. ¿Qué pasa si estamos trabajando con un sistema de regresión? Entonces, acá tenemos otro ejemplo en la presentación, en la cual pensamos que le estamos reportando el funcionamiento o el performance del sistema a una persona experta en venta de casas. Posiblemente a un vendedor o al jefe o al dueño de la empresa. Pero esta persona, su background es más de ventas. Posiblemente no tanto de matemática y estadística. Entonces, no le podemos decir, mire, este nuevo sistema tiene un promedio de errores al cuadrado de 125 dólares cuadrados. Esto suena bastante confuso y de hecho hasta suena ilógico, que es un dólar cuadrado. Entonces, ese es el problema. Las métricas de performance que han sido muy útiles y muy adecuadas para optimizar nuestros modelos, para entrenarlos y para obtener las mejores hipótesis, simplemente no son adecuados cuando estamos reportándolos o cuando estamos explicándole a alguien más que también funciona en nuestro sistema. Entonces, para eso vamos a utilizar nuevas métricas que vamos a definir hoy. De hecho, algunas posiblemente se les van a hacer familiares, otras no tanto. Pero con estas métricas vamos a evaluar y reportar el funcionamiento de los modelos de Machine Learning. Entonces, la conclusión es, seguimos entrenando usando una métrica específica como las que hoy conocemos, pero reportamos y evaluamos usando otras más que sean más convenientes para estas dos cosas, tanto para evaluar como para reportar. Entonces, ¿alguna duda con esto? Ok, entonces, solo quiero que quede muy claro eso. Vamos a seguir entrenando nuestros modelos con las mismas métricas que lo hemos estado haciendo. Las que estamos aprendiendo hoy tienen otros objetivos, pero la optimización sigue siendo a través de las métricas que ya conocemos. Entonces, veamos cómo reportamos una métrica de performance cuando estamos hablando de regresión. ¿Cómo hemos entrenado nuestros modelos para hacer regresión? Lo hemos hecho a través del min-squared error, o mse, o bien su variación que se obtiene al multiplicarlo por un medio, es decir, cualquiera de estas dos. Las dos son válidas y las dos aparecen utilizando el mismo nombre. Entonces, es difícil definir una sola, ya que las dos se utilizan como sinónimos prácticamente, utilizan el mismo nombre. Pero vamos a ver los dos casos, es decir, cómo reportamos a un, o mejor dicho, cómo reportamos sin importar cuál de estas dos usamos. Entonces, cómo reportamos a la gerencia o a alguna persona interesada el performance o la exactitud de nuestro sistema si cuando entrenamos utilizamos esta métrica, es decir, la del lado izquierdo. Prácticamente las dos son iguales. La única diferencia es que una está multiplicada por un medio y la otra no. Pero, ¿cómo reportamos para esta primera? Bueno, si nos damos cuenta, acá nosotros lo que hacíamos era que obteníamos el promedio de los errores al cuadrado. Entonces, si queremos obtener ya no el error al cuadrado, sino el error puro, simplemente le vamos a sacar a la raíz cuadrada. Entonces, para el primer caso, la métrica que vamos a reportar sería la raíz cuadrada de la que ya conocemos. Ahora bien, ¿qué pasa si al entrenar utilizamos esta segunda métrica? Es decir, exactamente la misma, pero multiplicada por un medio. De hecho, cuando mencionamos, o cuando definimos en la clase por qué hacíamos esto, decíamos que era simple conveniencia matemática. Y así es. Entonces, ¿cómo reportamos a una gerencia el rendimiento de un sistema de regresión si el sistema fue entrenado utilizando este costo o este error? Bueno, simplemente lo multiplicamos por 2. Porque si lo multiplicamos por 2, estamos eliminando esta fracción, este un medio. Y luego sacamos la raíz cuadrada. El resultado de esto, de cualquiera de estos 2 casos, es que vamos a obtener un número en la misma unidad de medida en la cual estaba nuestra variable de salida, o nuestra variable a predecir. ¿Qué significa esto? Que en el problema de predicción de precios de casas, si nuestras casas, o si nuestro dataset histórico, el precio de venta estaba en dólares, entonces, el realizar esto nos va a dar un error nuevamente en dólares. Entonces, ya es más fácil reportar. Porque simplemente vamos a ir con la persona interesada y le vamos a decir, mire, nuestro sistema de Machine Learning tiene un error de 100 dólares. Eso ya hace más sentido. Ya es más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, si nuestro rango de precio de casas estaba en el rango de los 100 mil al millón de quetzales, un error de 100 dólares es un error bastante bueno, porque estamos diciendo que vamos a fallar a lo mucho en 100 dólares. Esa es la idea de por qué realizamos esta operación y por qué reportamos a las personas que no tienen un background tan fuerte de matemática y estadística utilizando esta métrica. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba. Digamos, es prácticamente el mismo que ya dije. En el sistema de predicción de precios de casas, obtenemos que el MCE, luego del entrenamiento, en su versión original, es decir, cuando me refiero a su versión original, es la que no está multiplicada por un medio, esta del lado izquierdo. El MCE en su versión original es de 9000. Debemos reportar a un gerente el rendimiento o la exactitud de nuestro sistema utilizando esto como base. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya dijimos que simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada del MCE. Esto significa que si tenemos en una variable, luego en nuestro código, luego en entrenar, guardamos en una variable el MCE. Digamos, en este caso, la variable se llama exactamente así, MCE. Guardamos el MCE en una variable y simplemente sacamos la raíz cuadrada utilizando esta función que ya conocemos de NumPy. Entonces, ahí estamos imprimiendo cuál es el error promedio en dólares de nuestro modelo. Entonces, acá tenemos la respuesta. Simplemente nos diría, mire, el sistema tiene un error promedio de 94.86 dólares. Eso tiene mucho más sentido que si tomamos este número 9000 y le decimos, mire, el error tiene, el sistema tiene un error promedio de 9000 dólares al cuadrado. Veamos el segundo caso. Pensemos que hicimos nuestro entrenamiento utilizando el segundo caso para el costo o el segundo caso para el MCE. Entonces, ya dijimos que la única diferencia es que antes de elevarlo a la... Perdón, antes de sacarle la raíz cuadrada, lo vamos a multiplicar por 2, como podemos ver acá en este código de ejemplo. Entonces, el ejecutar esta línea de código en Python nos va a devolver exactamente el mismo resultado que teníamos acá. Obviamente, en este caso, ya que el MCE había sido multiplicado por un medio, su valor era de 4500 en lugar de 9000. Pero el resultado final es el mismo. Estamos reportándole a la gerencia que nuestro sistema tiene un error promedio de casi 95 dólares. ¿Alguna duda con esto? ¿Con la operación que hicimos para generar la nueva métrica? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con esto? Entonces, continuamos. Con esto, prácticamente vemos que es muy rápido encontrar una forma de reportar el rendimiento en un sistema de regresión. Ahora empezamos con clasificación. Pero resulta que en clasificación es un poco más complicado. ¿Podrían apagar su micrófono? Ahí está, listo. Entonces, resulta que en clasificación es más complicado que en regresión. Y ya que es más complicado, más adelante en esta clase vamos a ver por qué. Ya que es más complicado, tenemos más métricas. Entonces, vamos a ver cada una de estas. Y en el proyecto que espero subirlo hoy o mañana, ustedes van a poner en práctica esto que estamos viendo en esta clase. Entonces, acá en clasificación hay más factores a tomar en cuenta. Esto lo hace más complicado y por lo tanto tenemos más métricas. Pero la idea sigue siendo la misma. Vamos a entrenar con una métrica o función de costo que es adecuada para realizar la optimización, que en este caso es la entropía cruzada que ya conocemos. Pero vamos a evaluar y reportar utilizando distintas métricas. En esta clase de hoy vamos a ver que algunas métricas de las que vamos a utilizar son más adecuadas para ciertos casos. Entonces, la idea es que hoy vamos a aprender qué es cada una de estas métricas. y cuándo nos conviene usar cada una. Y para mencionar algunas de estas son que de hecho la Curacy es una que ustedes ya han estado utilizando en las tareas prácticas, aunque no se ha dado mucho detalle de ella. Ya la han utilizado porque creo que es la más intuitiva y que no necesita mayor detalle o mayor explicación. Tenemos también el porcentaje de error que también es bastante intuitivo. y luego las nuevas que tenemos son posiblemente si ya han tomado cursos de estadística inferencial se les van a hacer familiares algunas de estas. Falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Tenemos Precision, Recall y una nueva que no se alcanza a ver aquí en la presentación pero que se llama F1 Score. Entonces, vamos a entrar a detalle de cada una de estas y vamos a ver cómo las aplicamos. Entonces, vamos a empezar por la más sencilla y la que ustedes ya han utilizado en sus tareas prácticas. Esta es simplemente la accuracy o exactitud. Recordemos que en este caso estamos hablando de clasificación. Entonces, ¿qué mide la accuracy en un sistema de clasificación o en un algoritmo de clasificación? Es bien sencillo, simplemente mide la fracción de predicciones que fueron correctas o la fracción de las predicciones que nuestro algoritmo realizó de manera correcta. Dicho en otras palabras, es el porcentaje de aciertos que nuestro modelo tuvo. Entonces, si es un porcentaje de aciertos, lo que buscamos es que sea lo más alto posible. Pero, ya que es un porcentaje, siempre va a ser un número entre 0 y 1. Entonces, buscamos que sea un número alto, cercano a 1. Por ejemplo, un 90%, un 95%. Creo que, me atrevería a decir que en Machine Learning entre 90 y 95% son los valores óptimos. Es muy difícil llegar a obtener un 100%. Pero, a veces, con un 90 o 95% el sistema se considera bueno. Entonces, ese creo que es el punto de comparación o el punto de referencia. Dijimos que íbamos a hacer un poco de analogía con el aprendizaje humano para entender de mejor forma esta clase de hoy. Entonces, ¿cuál es la analogía con el aprendizaje humano cuando hablamos de la accuracy? Bueno, es bien sencillo. Pensemos en un examen que tiene 100 preguntas y todas estas preguntas son de opción falso o verdadero. Es un examen que no tiene ni selección múltiple ni preguntas abiertas. Todas son falso o verdadero. Y tiene 100 preguntas. El accuracy, entonces, sería una vez hacemos el examen, ¿cuántas respuestas obtuvimos correctas? Y aunque esta es una analogía con el aprendizaje humano, en Machine Learning es exactamente igual. Si nuestro modelo realiza 100 predicciones, de estas 100, ¿cuántas logró? acertar. Esa es la idea. Y resulta que esto es mucho más fácil de entender que la entropía cruzada. Por ejemplo, ya decíamos hace un momento que no le podemos decir a un médico, mire, el sistema tiene un, la exactitud de nuestro sistema o el performance de nuestro sistema es de una entropía cruzada de 1.12. Al médico simplemente no le va a hacer sentido. En cambio, si le decimos, mire, el nuevo sistema de detección de enfermedades o el nuevo sistema diagnóstico, tiene una currase del 80%, por decir algo, entonces al médico ya le queda mucho más claro. Acá en este caso teníamos un ejemplo en el que el sistema realiza 8 predicciones y de estas 8 predicciones obtuvo 3 correctas. Entonces su accuracy fue del 0.37 o del 37%. Este sería un sistema no muy bueno. Pensemos en otro ejemplo. En el sistema de detección de fraude en el cual clasificábamos fraude o no fraude. Pensemos que trabajamos con el banco y le tenemos que reportar al equipo del banco cómo funciona nuestro sistema. Nuevamente, al banco no le va a hacer ningún sentido decir, mire, nuestro sistema tiene una entropía cruzada de 0.6. Simplemente no lo va a entender. Entonces le decimos, mire, nuestro sistema de detección de fraude realizó 100 predicciones y de estas 100, 65 son correctas. Eso significa que se ocurra si es entonces del 65% o de 0.65. Que esto es un poco mejor que el sistema médico. Ahora, otra vez salió corrido aquí en la presentación, no se puede ver, pero tenemos un último ejemplo. El sistema de detección de spam que analiza un correo y dice si es spam o no. Si este sistema obtiene 32 correos clasificados correctamente de un total de 64 que intentó clasificar, va a tener una accuracy de 0.5. Entonces esta es la métrica más intuitiva y de hecho ya la utilizamos ustedes en sus tareas. Ahora tenemos una nueva que es el porcentaje de error. Una vez conocemos qué es el accuracy, el porcentaje de error es bien fácil de definir, ya que es simplemente el inverso o el complemento de la accuracy. Eso significa que el porcentaje de error lo que nos dice es qué fracción de las predicciones fueron incorrectas, es decir, mide el porcentaje de fallas que nuestro algoritmo tiene. Por lo tal, si es un porcentaje de fallas, buscamos que sea lo más bajo posible y siempre va a estar por ser un porcentaje entre 0 y 1, por lo cual, para el error, el mejor caso es que sea de 0. Matemáticamente, ¿cómo lo definimos? simplemente es el complemento de la accuracy, por lo cual, es simplemente 1 menos el accuracy. Es bien, bien fácil de calcular y de hecho, si tenemos en Python en una variable llamada accuracy tenemos la exactitud de nuestro modelo, calculamos el error bien sencillo con una sola línea de código. Tenemos 3 ejemplos más, voy a pasar un poco rápido en estos porque son exactamente los mismos de la diapositiva anterior, solo que, ya que es el complemento de la accuracy, nos va a salir, por ejemplo, para el caso del sistema de detección de enfermedades, si acertamos 3 predicciones, significa que fallamos en 5, entonces el porcentaje de error sería 5 dividido dentro del total que fueron 8, 5 dividido 8 es 0.625 o 62.5%, similar en el sistema de detección de fraude, simplemente es el complemento de la accuracy y si teníamos una accuracy de 0.65, el error entonces es 0.35, bastante intuitivo. ¿Alguna duda con estas dos métricas que acabamos de explicar? Ok, entonces continuamos. Resulta que en clasificación no solo nos interesa saber cuánto falla o cuánto acierta nuestro sistema, sino qué tipos de fallas tiene más comúnmente o qué tipos de aciertos tiene más comúnmente. Esto por varias razones, una de ellas es entender en qué tipos de problemas falla más comúnmente con el objetivo de poderlo mejorar en este tipo de casos o bien en algunos problemas es más costoso un tipo de falla que, tener un tipo de falla es más costoso que tener otro. Al decir costoso no me refiero solo a costoso económicamente, sino que tiene mayor impacto según el tipo de aplicación. Entonces, para eso vamos a definir algunas nuevas métricas que nos van a servir como ayuda a las que ya conocemos o a las que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ese es el objetivo, encontrar qué tipo de errores comete nuestro modelo para poder corregir su funcionamiento o bien para poder reportar, ya que seamos el tipo de aplicación, un tipo de error puede tener mayor impacto que otro. Nuevamente, hacemos la analogía con el aprendizaje humano. lo que estaríamos haciendo entonces sería ¿qué tipo de fallos cometemos mayormente? ¿Elegimos falso cuando era verdadero o elegimos verdadero cuando era falso? ¿Cuál de los dos es el que más cometemos? Podríamos pensar, por ejemplo, que en el examen de 100 preguntas, de 100 preguntas, perdón, de 50 preguntas que eran falsas, fallamos en 30. Y de 50 preguntas que eran verdaderas fallamos en 20. Entonces nos damos cuenta de que fallamos más en el primer caso que en el otro. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con estas nuevas métricas. Simplemente definimos o evaluamos qué tipos de errores son los que más comete nuestro modelo. Veamos un ejemplo. Ya definimos que el objetivo de esto o uno de los objetivos de esto era ver qué es más costoso o analizar según lo que sea más costoso o que tenga mayor impacto, ¿cómo funciona nuestro sistema? Entonces, pensemos en este ejemplo y esta es una pregunta que yo les lanzo a ustedes para que puedan analizar un poquito. No hay una respuesta correcta o incorrecta. De hecho, no espero que la respondan, solo que lo analicen un poco. Pensemos en el ejemplo del caso médico o en el ejemplo del sistema de predicción médica o de diagnóstico médico. ¿Qué tiene un mayor impacto? ¿Predecir que un paciente está enfermo cuando en realidad no lo está y por lo tanto medicarlo y hacerle más exámenes innecesariamente? ¿O predecir que el paciente no está enfermo cuando sí lo está y arriesgar su salud o posiblemente su vida? Bueno, yo personalmente me inclino más por la segunda opción. Creo que es peor no tratar a un paciente que mandarlo a hacer exámenes y decirle, mire, los exámenes confirman que usted está bien. Entonces, yo personalmente opino o me inclino más por la segunda opción. Pero posiblemente un médico, el dueño del sistema nos diría, no, en realidad nos interesa más el primero. Entonces, aquí ya depende de la aplicación, ya depende del análisis de qué impacta más. Pensemos otro ejemplo. Pensemos que estamos utilizando o que estamos creando un sistema de Machine Learning que captura una imagen con una cámara y esta imagen, tal y como hicieron ustedes en su tarea de clasificación de razas de perros en imágenes, esta imagen, una vez pasa o entra al modelo de Machine Learning, este nos dice sí, si se le tiene que permitir entrar a la persona o no, si se le tiene que negar. El objetivo es que en vez de utilizar una huella o un gafete solo con el rostro, solo con la imagen de la persona, se defina si se le deja entrar o no. Este es un problema de clasificación ya que tenemos solo dos opciones, sí o no. ¿Qué es más costoso en este caso o qué es peor o qué es mejor? Que una persona que no pertenece a la oficina, es decir, un desconocido, entre, es decir, que el sistema le permita el ingreso a un desconocido o que se le niegue el ingreso a un empleado y éste tenga que solicitarle a los policías que verifiquen su ingreso en la base de datos. Nuevamente, depende de la aplicación, pero yo personalmente me inclino por la primera opción. Pienso que es mejor, perdón, pienso que es peor dejar entrar a un desconocido ajeno a la empresa que hacerle pasar a un empleado a un mal momento y que tenga que buscar su información en el sistema, por ejemplo. Entonces, a esto me refiero a que cuando digo que vamos a utilizar nuevas métricas para evaluar en qué casos nuestro sistema falla más. En estos dos ejemplos que vimos, podríamos decir, entonces, no, mire, entonces necesitamos un sistema, por ejemplo, para el sistema de predicción médica, mire, necesitamos un sistema que aunque a veces mande a pacientes sanos a hacerse exámenes, nunca, nunca vaya a mandar a un paciente enfermo a su casa sin darle medicamento. Entonces, para poder realizar esa acción, para poder hacer que nuestro sistema se comporte de esa manera, necesitamos una manera de evaluar qué errores son los que está cometiendo para así poder minimizarlos según lo que nos interese. O en el segundo ejemplo podríamos decir, mire, nos interesa un sistema, que nunca, que jamás vaya a dejar entrar a un desconocido, aunque de vez en cuando mande a nuestros empleados a registrarse manualmente. Entonces, para estos dos casos, simplemente necesitamos medir qué tipo de error está cometiendo nuestro sistema y para eso es que vamos a utilizar estas nuevas métricas. Entonces, vamos a definir cuatro métricas para realizar esto que ya decíamos y que estas métricas son tomadas, nuevamente estamos tomando prestado algo que se originó en la estadística. Entonces, posiblemente se les va a hacer familiar si ya han tomado algún curso de estadística donde se haya visto esto. De estas métricas de las que estamos hablando son los falsos positivos, a veces llamadas falsas alarmas. Un falso positivo o falsa alarma es cuando nuestro modelo predice un valor de 1 cuando el resultado correcto o el resultado real era 0. En terminología de estadística, esto es a lo que también se le llama error tipo 1. Esto se utiliza bastante en estadística en prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis, un error tipo 1 es cuando rechazamos una hipótesis cuando era verdadera. Entonces, eso es la analogía o de ahí tomamos este préstamo. Veamos un ejemplo o mejor dicho, veamos la analogía con el aprendizaje humano. Del examen de falso y verdadero, ¿cuántas respuestas eran falsas y nosotros elegimos erróneamente verdadero? Ese es el falso positivo o falsa alarma. Tenemos el segundo caso llamado falsos negativos. Un falso negativo es el caso en el que nuestro modelo predice o asigna como resultado y igual a 0 cuando el resultado real, el resultado correcto era positivo, es decir, y igual a 1. Esto en estadística es lo que conocemos como error tipo 2, que esto también se aplica en prueba de hipótesis. nuevamente en el ejemplo o en la analogía con el aprendizaje humano, pensemos, ¿cuántas respuestas eran verdaderas? Y nosotros respondimos erróneamente que eran falsas. Eso es el falso negativo. Entonces, estas dos métricas, las primeras dos que vimos, los falsos positivos y los falsos negativos son algo malo, por lo cual buscamos que sea lo más pequeño posible. Ahora tenemos otras dos métricas que son complemento de estas. Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Qué es un verdadero positivo? Un verdadero positivo es cuando el modelo predice que y es igual que 1 o asigna y igual que 1 de forma correcta, es decir, acorde o el modelo está de acuerdo a la realidad. Predijo que un paciente estaba enfermo y en realidad el paciente sí lo estaba. Eso es un verdadero positivo. Y un verdadero negativo es el otro caso. Cuando nuestro modelo predice o asigna y igual a 0 y el resultado correcto era exactamente y igual a 0. Entonces, eso es un verdadero negativo. En la analogía con el aprendizaje humano, un verdadero negativo es cuando la respuesta era falsa y correctamente nosotros contestamos en nuestro examen que es falsa. Eso es un verdadero negativo y tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos son algo bueno. Entonces, buscamos tener un alto número de ellos. Perdón, aquí nuevamente siempre con el mismo problema de que las imágenes se sobrescriben, pero acá tenemos una forma de analizar visualmente esto que vimos acá o que describimos en esta presentación y vamos a entrar un poquito más a detalle. A esto se le llama matriz de confusión. La matriz de confusión no es más que una manera de observar y analizar gráficamente estas cuatro métricas que ya dijimos. Es decir, que la matriz de confusión nos va a dar nuestros conteos de cuántos falsos positivos tuvimos, cuántos falsos negativos tuvimos, cuántos verdaderos positivos y cuántos verdaderos negativos. Este concepto de matriz de confusión también lo estamos tomando por estado de la estadística. Entonces, posiblemente les puede resultar familiar. La idea es la siguiente. Tenemos en las filas la verdad o los valores correctos, los valores que sí ocurrieron, los valores que tenemos en nuestros datos históricos. Y en las columnas tenemos las predicciones que nuestro sistema dice. Entonces, esto nos va a producir una matriz de cuatro elementos. Ahora les voy a explicar qué representa cada uno de estos elementos, pero solo quiero hacer el comentario de que la matriz según con la herramienta que se construya o según la forma en que se esté analizando podría estar al revés. Podríamos tener que en las columnas tenemos la realidad, es decir, la verdad que ocurrió en nuestros datos y en las filas tenemos la predicción de nuestro sistema de Machine Learning. No importa cuál de las dos opciones tengamos, lo importante es que se mantenga su significado. Entonces, vemos que tiene cuatro posiciones o la matriz va a guardar cuatro elementos. Una posición para cada una de estas métricas que definimos. veamos de una en una. ¿Qué pasa si en este ejemplo estamos utilizando un sistema de predicción si hay un gato o no en una imagen? Entonces, ¿qué pasa si en una imagen sí había un gato y nuestro sistema de Machine Learning mira la imagen y dice, sí, yo veo un gato ahí? ¿Qué dijimos que era eso? un verdadero positivo. Entonces, en esta parte de la matriz pondríamos ¿cuántas veces obtuvimos un verdadero positivo o el conteo de verdaderos positivos que obtenemos? Veamos entonces el caso en el que la verdad es que sí hay un gato. Es decir, en cierta imagen dada hay un gato pero nuestro modelo falla y nuestro modelo dice, no, ahí no hay un gato. ¿Qué dijimos que era eso? Un falso negativo. Y esa sería la primera fila de nuestra matriz. Ahora veamos la segunda. ¿Qué pasa si en una imagen no hay un gato? Y nuestro sistema de Machine Learning dice, sí, yo miro un gato ahí. Eso es un falso positivo. Pero ahora resulta que el sistema no respondió así sino que nos dijo sí o mejor dicho, no, ahí no hay un gato. Y la realidad, la verdad de lo que ocurre en la realidad era que no había un gato en esa imagen. Entonces, eso es un verdadero negativo. como podemos ver acá. Entonces, si utilizamos esta forma de ver la matriz, nos podemos dar cuenta que los valores en rojo o los valores que están en esta diagonal son los valores que buscamos que sean altos. Y los valores que están en amarillo o en anaranjado o los valores que están en esta diagonal son los valores que buscamos que sean bajos. esta matriz nos sirve entonces para entender y evaluar a nosotros mismos nuestros modelos y también para reportarlo. Por ejemplo, en el sistema de detección de enfermedades podríamos entregarle esta matriz a un médico y decirle, mire, nuestro sistema detecta para pacientes que sí están enfermos, detectó tantos o predijo positivamente tantos pero falló tantos. Entonces, el médico ya puede tener una idea de cómo funciona el sistema. Entonces, la matriz de confusión en resumen es simplemente una manera visual para observar y analizar las cuatro métricas que ya dijimos que simplemente nos dicen qué tipo de error está cometiendo nuestro modelo. Y acá la tenemos un poquito más grande. Es la misma matriz que vimos en el ejemplo anterior en la cual pues ya como hicimos la descripción en la cual tenemos los valores que queremos que sean grandes en esta diagonal y los valores que queremos que sean bajos en esta otra. Eso es una matriz de confusión que nos sirve o la utilizamos para evaluar y reportar cómo funciona un sistema de clasificación. ¿Alguna duda? Entonces, continuamos. Estas que ya definimos tanto la occurrence y el error o la matriz de confusión con sus cuatro métricas son bastante útiles ya de por sí pero hay un caso en particular en el que estas puede que lleguen a fallar y vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero con decir que estas fallan y el caso al que me refiero es problema o mejor dicho el caso al que me refiero es cuando tenemos un dataset que está desbalanceado a lo cual en estadística se le conoce como skewed dataset veamos qué problema tenemos con un skewed dataset en un skewed dataset puede que en determinado momento obtengamos un accuracy bueno pero que no sea la mejor opción ¿por qué? bueno pensemos primero o definamos que es un dataset desbalanceado o un skewed dataset simplemente es aquel en el que el porcentaje de ocurrencias de cada clase no se encuentra distribuido uniformemente por ejemplo en el sistema de diagnóstico médico estadísticamente es más común que una persona no tenga cáncer a que sí lo tenga de hecho creo si no recuerdo mal leí una estadística donde el 10% de personas desafortunadamente sí tienen cáncer o han sido diagnosticadas con cáncer y el 90% no eso es un dataset bastante desbalanceado ya que el 90% de observaciones pertenecen a la clase negativa o la clase ya igual que cero y el otro 10% a la clase positiva entonces no está balanceado no está distribuido uniformemente en la analogía con el examen que hemos estado usando de ejemplo pensemos que hay un examen donde de las 100 preguntas 99 son verdadero y solo una es falsa eso es un examen completamente desbalanceado un examen balanceado debería ser un examen en el cual 50% de las preguntas son falsas y 50% verdaderas entonces eso es como para ir agarrando la idea de a qué nos referimos o cuándo tenemos un dataset desbalanceado pensemos otro ejemplo lastimosamente aquí otra vez la imagen se salió corrida pero pensemos que estamos haciendo un sistema de machine learning que identifica parqueos disponibles dentro de un parqueo público en este parqueo hay un total de mil parqueos y de esos mil 10 están disponibles es decir 10 son ya igual a 1 y 990 no lo están eso es un dataset bastante desbalanceado y ahora que ya sabemos que es un dataset desbalanceado vamos a ver qué problema nos produce cuando estamos haciendo machine learning bueno antes de ver el problema quisiera saber si hay alguna duda con estos ejemplos de un dataset desbalanceado ok entonces ya que sabemos qué es un dataset desbalanceado que estadísticamente la forma formal de decirlo es un skewed dataset veamos qué problema nos provoca pensemos nuevamente en el examen donde de 100 preguntas 99 son verdaderas y sólo una es falsa llega un alumno que no estudió que no ha entrado a ni una sola clase del curso y responde verdadero a todo es decir selecciona y igual a 1 si fuera un modelo de machine learning pero estamos hablando del examen entonces viene el alumno y nunca estudió y nunca entró a clase y responde verdadero a todo entonces ya que el 99% de las respuestas son verdadero el alumno saca una nota de 99 aún sin haber estudiado de hecho ni siquiera leyó las preguntas simplemente le puso verdadero a todo y sacó 99 posiblemente una mejor nota de lo que sacaron los alumnos que sí estudiaron este problema que tenemos en este caso para el examen es precisamente el problema al que se enfrenta un algoritmo de machine learning con datasets desbalanceados nuevamente veamos nuestro ejemplo de predicción de si un parqueo está ocupado o no en este caso teníamos 990 parqueos ocupados y 10 disponibles es decir un disponible es simplemente un parqueo no ocupado resulta que el sistema de machine learning tiene un error y siempre predice ya igual a 1 es decir siempre predice que el parqueo está ocupado independiente de los features x es decir él ignora sus entradas y siempre siempre va a predecir ya igual a 1 que accuracy tendría este modelo a pesar de que es bastante llamémosle tonto porque no utiliza la información que se le provee para realizar una decisión sino que simplemente siempre produce ya igual a 1 para todo medimos el accuracy de este modelo y resulta que ya que siempre predice ya igual a 1 acierta 990 veces de las 1000 entonces si sacamos el accuracy que lamentablemente la fórmula no se ve acá pero es simplemente la cantidad de aciertos dividido el total obtiene un 99% de accuracy entonces falsamente podemos pensar este sistema es muy muy bueno ya que tiene un 99% de accuracy se lo podemos vender al dueño del parqueo y decirle mire este sistema 99% de accuracy tiene es lo mejor que usted puede encontrar pero resulta que este sistema está ignorando la información que se le da de entrada para tomar la decisión y el motivo por el cual obtiene un buen accuracy es simplemente porque el dataset está desbalanceado la mayor parte del tiempo el parqueo siempre está ocupado ese es el problema con el cual nos topamos con datasets desbalanceados en machine learning veamos otro ejemplo para que quede un poquito más claro y veamos en código más o menos este problema nuevamente volvemos a nuestro ejemplo del sistema de diagnóstico de cáncer si se sabe que el 95% de los casos es de pacientes que no están enfermos y el 5% de los casos es de pacientes que lamentablemente sí entonces si el sistema tiene un error que en programación se le conoce como bug si el sistema tiene un error y predice siempre siempre de manera constante que el paciente no tiene cáncer es decir ya igual a cero podemos verlo acá en el código de ejemplo vemos que este este modelo aunque si está recibiendo sus entradas o los features estos features podrían ser por ejemplo los resultados de los exámenes médicos aunque si se los está se le está enviando él simplemente lo ignora veamos que operación hace simplemente retorna a cero siempre entonces ese sistema es bastante tonto ignora sus entradas entonces no las toma en cuenta para tomar una decisión y siempre predice cero pero ya que en nuestro dataset o en o en los sistemas médicos o mejor dicho en en el ambiente médico el 95% de las veces un paciente no tiene cáncer el realizar esta predicción simplemente nos va a generar un sistema que tiene como accuracy un 95% a pesar de que es un sistema bastante tonto entonces erróneamente podríamos ir con el doctor y decirle mire este sistema tiene 95% de accuracy entonces usted lo puede utilizar en su en su clínica pero resulta que este sistema falla en identificar que pacientes si tienen cáncer y ese es el motivo de su existencia de que no sirve un sistema diagnóstico de cáncer si nunca diagnostica cáncer entonces lamentablemente si utilizamos accuracy en un dataset desbalanceado nos topamos con este problema ¿alguna duda con con estos casos con problemas de datos desbalanceados? ok entonces ¿qué hacemos para resolver este problema? sabemos que la accuracy es una buena forma de medir un sistema pero ahora nos está fallando ahora nos ahora no está funcionando bien debido a que nuestro dataset está desbalanceado ¿qué hacemos entonces? vamos a utilizar otras métricas adicionales a las que ya definimos y estas van a ser relevantes también en problemas con datasets balanceados es decir que no significa que las vayamos a utilizar solamente en problemas con estas métricas son tres nuevas son tres nuevas vamos a empezar con con la primera la primera métrica para datasets desbalanceados se llama precision o precisión ¿qué medimos con la precisión? ojo es muy común que se confundan que se confundan estos términos con accuracy o con exactitud de hecho he visto personas que reportan en proyectos el accuracy como precisión y no son lo mismo hay que tener mucho cuidado ya que las dos son completamente diferentes y se aplican en casos y tienen un significado diferente entonces ¿qué es la precisión? la precisión simplemente es de las predicciones que nuestro algoritmo dice que son positivas o que Y es igual que 1 ¿qué porcentaje en realidad eran Y igual que 1? en palabras cuesta un poquito identificarlo pero vamos a ir viendo unos ejemplos para que quede más claro con otras palabras significa de todas las veces que nuestro modelo dijo que Y era igual que 1 ¿qué porcentaje acertó o qué porcentaje le lo dijo correctamente? el caso óptimo es tener un precisión de 1 ese es el mejor caso y el peor precisión es un precisión de 0 ese sería el peor caso entonces para que se nos haga un poquito más claro entender estas palabras pensemos en la analogía con el examen de 100 preguntas falso o verdadero de todas las respuestas que nosotros marcamos como verdadera cuántas de verdad lo eran eso es exactamente lo que hace la precisión entonces veamos el ejemplo si seleccionamos en nuestro examen verdadero 30 veces y de esas 30 acertamos 20 es decir de esas 30 20 eran efectivamente verdadero tenemos entonces un precision de 20 dividido 30 ya que es la cantidad de veces que acertamos dividido dentro de la cantidad de veces que elegimos esa opción entonces para este caso tendríamos una precisión del 66% o de 0.66 que es más o menos bueno no tanto pero es mejor al menos que un 50% esa sería la analogía con el examen o con el aprendizaje humano ahora veamos ya aplicado Machine Learning con el ejemplo que definimos hoy de la detección de gatos en imágenes pensemos que el modelo dice que 5 imágenes pertenecen a un gato pero de estas 5 que nuestro modelo dijo que si había un gato solo en 2 existía un gato solo en 2 había un gato eso significa que solo acertó 2 veces de las 5 que realizó esta predicción entonces eso nos generaría una precisión de 2 dividido 5 que es igual a 0.4 o 40% veamos nuevamente el ejemplo de la detección de parqueos ocupados un modelo viene y predice que 980 parqueos están ocupados y de estos 980 en realidad si lo estaban 975 entonces ¿qué precisión tendría este modelo? simplemente la cantidad de veces que acertó 975 dividido la cantidad de veces que predijo que el parqueo estaba ocupado es decir 980 entonces 975 dividido 980 nos da 0.99 entonces este es un número muy muy bueno podríamos decirle al vendedor perdón al dueño del parqueo mire nuestro sistema tiene una precisión del 99.48% esa es nuestra primera métrica para evaluar o mejor dicho que es muy útil para evaluar datasets desbalanceados o modelos cuando los datos están desbalanceados antes de pasar la segunda ¿alguna duda con esta primera métrica? y ojo insisto por favor no confundan precisión con accuracy es muy fácil o muy común que se confundan pero son cosas diferentes ok entonces ahora vamos a ver nuestra segunda métrica esta segunda métrica se llama recall veamos o definamos que hace esta bueno en la primera tomábamos como base las predicciones positivas de nuestro modelo como podemos ver acá pero en recall no en recall lo que tomamos como base es el dataset o mejor dicho los datos reales la verdad lo que ocurrió y esa va a ser nuestra base entonces de todas las observaciones que eran positivas ¿qué porcentaje fue acertado o adivinado correctamente por nuestro modelo? veamos la diferencia en precisión de las predicciones que decimos positivas cuántas acertamos en recall no es así en recall es de los datos reales de la realidad o de los datos históricos que eran igual a 1 ya igual a 1 cuántos acertamos entonces aunque son parecidas son diferentes una toma como base la predicción del modelo y la otra toma como base los valores reales o los valores de la verdad entonces dicho con otras palabras lo que recall hace es o lo que mide es de los datos reales para todas las observaciones que eran positivas ¿qué porcentaje nuestro modelo identificó correctamente? eso es lo que está haciendo recall y nuevamente un recall de 1 es el mejor caso y un recall de 0 el peor caso veamos nuevamente nuestra analogía con el aprendizaje humano en el examen de 100 preguntas falso y verdadero resulta que en este examen varias preguntas van a ser verdaderas y varias van a ser falsas entonces si en este examen es decir en la verdad 60 preguntas eran verdaderas correctamente ¿cuántas o qué porcentaje de estas 60 nosotros vamos a responder como verdaderas correctamente? o dicho de otra forma de todas las preguntas que en nuestro examen eran verdaderas ¿cuántas vamos a contestar correctamente? eso es lo que mide el record entonces en este ejemplo pensemos que de 60 preguntas cuya respuesta correcta era verdadero nosotros elegimos 30 entonces ¿qué record tendríamos nosotros en este examen? bueno tendríamos 30 la cantidad de veces que acertamos dividido el total de preguntas que eran verdaderas que en este caso es 60 entonces eso nos da un record de 0.5 para el caso de detección de gatos o en el ejemplo de detección de gatos en imágenes pensemos que en los datos históricos en los datos reales en la verdad hay 70 imágenes que tienen un gato y de estas 70 nuestro modelo predice correctamente que hay un gato en 60 imágenes esto nos produce un record de 60 dividido 70 es decir de casi un 86% veamos dos ejemplos más para el caso de detección de parqueos ocupados pensemos que un modelo predice que 980 parqueos están ocupados de un total de 990 que si lo estaban entonces el recall es casi del 99% y por último veamos este ejemplo que mencionamos hace un momento en el que decíamos que si el modelo predice ya igual a 0 ignorando sus entradas tenía un accuracy alto pero veamos que recall va a tener este modelo al que le habíamos dicho un modelo tonto ya que ignora la información para tomar una decisión resulta que en este caso aunque el accuracy del modelo es bueno tiene un recall de 0 ya que no identifica bien a ningún paciente enfermo entonces acá podemos ver en qué nos ayudan estas nuevas métricas en este caso aunque el detector de cáncer tenía una accuracy muy alto tiene un recall de 0 entonces podemos ver que es un sistema malo ¿alguna duda con estas dos métricas? ¿precisión y recall? ok entonces continuamos muchas veces cuando estamos evaluando un modelo con estas dos nuevas métricas una de las dos resulta ser alta y la otra no entonces caemos a un problema que es como un machine learning cuando tenemos muchas opciones para elegir es decir muchas métricas para elegir y estas métricas no están de acuerdo entre sí es decir una es baja y la otra es alta ¿cómo elegimos la mejor opción? veamos este ejemplo que tenemos en pantalla pensemos que poseemos dos modelos para detección de cáncer y resulta que uno tiene un buen precision y el otro tiene un buen recall entonces ¿cómo elegimos la mejor opción? veamos por ejemplo en el caso A el caso A este que estamos viendo arriba tiene un precision del 95% y un recall del 90% el de abajo tiene 98% de precision y 85% de record si nos damos cuenta acá las métricas no concuerdan o mejor dicho no están de acuerdo ya que si decimos bueno elijamos el que tiene el precision más alto ¿a cuál elegiríamos? elegiríamos el modelo B pero si decimos en vez de eso elijamos el que tiene el recall más alto elegiríamos el modelo A entonces ¿qué hacemos en casos donde estas dos métricas no están de acuerdo? hay básicamente dos formas de resolver este problema la primera es utilizar el conocimiento de qué tiene más impacto en la aplicación o qué tiene lo que hablábamos al inicio de qué tiene más impacto en este problema o qué tiene más costo podría ser un costo económico o bien un impacto por ejemplo en el caso de detección de enfermedades el impacto en la salud de un paciente entonces esta es nuestra primera opción ya dijimos que tenemos dos para resolver este problema la primera opción es simplemente elegir una de estas dos métricas según lo que tenga un impacto más elevado o según el caso más bajo para nuestro problema de aplicación vamos a ver un ejemplo para que quede más claro pero como recordatorio recordemos que en modelos probabilísticos predecimos igual que 1 cuando la probabilidad que nos da el modelo es mayor que 0.5 y predecimos ya igual que 0 cuando la probabilidad que nos da el modelo es menor que 0.5 este es simplemente un recordatorio de lo que vimos en las clases de clasificación y nos va a servir en la siguiente diapositiva pero siempre tengámoslo muy bien claro entonces ¿cómo resolvemos el problema de cuando las dos métricas no concuerdan? bueno vamos a utilizar precision es decir vamos a elegir un modelo que tenga precision alto si queremos que el modelo esté muy muy seguro antes de decir que ya es igual que 1 es decir cuando nos referimos a que queremos que esté muy seguro probabilísticamente o estadísticamente nos referimos a por ejemplo modelos en los cuales vamos a predecir que ya es igual que 1 cuando la probabilidad es mayor que 0.75 ¿qué va a ser esto? esto va a ser que predicamos que nuestra predicción sea igual que 1 solo si solo si la probabilidad es mayor que este valor por ejemplo le vamos a decir al paciente mire creemos que usted tiene cáncer solo si la probabilidad de que lo tenga es mayor del 75% esto va a evitar que tengamos pacientes asustados sin razón por ejemplo si el paciente tenía un 51% de probabilidad de tener cáncer no se lo vamos a decirle entonces esto nos va a evitar que tengamos pacientes asustados sin razón ese es el caso en el que usamos precision o mejor dicho elegimos un modelo que tenga un precision alto ¿en qué caso vamos a utilizar recall para elegir el modelo? vamos a utilizar recall en los casos en los que vamos a predecir ya igual que 1 cuando el modelo tenga simplemente una ligera sospecha de que así sea si lo traducimos ya en números a probabilidad de estadística entonces vamos a utilizar recall cuando tenemos modelos en los que queremos predecir ya igual que 1 aun cuando la probabilidad es baja por ejemplo de un 40% entonces en el caso del sistema diagnóstico médico este sistema va a evitar que tengamos pacientes que no son tratados aun cuando si están enfermos ¿por qué? porque si tenemos un paciente que tiene un 41% de probabilidad de tener cáncer le vamos a decir mire necesitamos que se hagan más exámenes entonces eso va a evitar que tengamos pacientes no tratados aun cuando si estaban enfermos entonces ese es el balance que tenemos que hacer vamos a elegir precision si queremos que el modelo esté muy muy seguro y vamos a elegir recall si queremos que el modelo simplemente tenga una ligera sospecha ¿en qué caso podríamos utilizar cada uno de estos? bueno en mi opinión personal es peor no tratar a un paciente enfermo entonces yo en el sistema de detección de cáncer utilizaría recall en vez de precision pero en un sistema bancario en el cual queremos llamar a un cliente cuando tenemos la sospecha de que una transacción es sospechosa posiblemente queremos un precision alto porque no queremos estar asustando al cliente diciéndole mire creemos que su transacción es sospechosa si simplemente tiene una probabilidad del 50% entonces vamos a llamar al cliente a decirle mire creemos que hay algo raro con sus transacciones si y solo si nuestro modelo está muy seguro de que haya fraude que en probabilidad se traduce a si y solo si la probabilidad es bastante alta ojo en este caso elegimos 75% pero este valor nosotros lo podemos elegir lo podemos graduar entonces estos serían dos ejemplos en los cuales yo personalmente elegiría recall para el sistema de detección de enfermedades pero precision para el sistema de detección de transacciones fraudulentas pero como les mencionaba depende de la aplicación y de lo que tenga un mayor impacto en resumen un precision alto reduce las falsas alarmas es decir falsos positivos y un recall alto lo que reduce son los falsos negativos entonces este valor o este el que la probabilidad que utilizamos para para predecir ya igual que uno lo vamos a graduar vamos a jugar con él según nos convenga en nuestra aplicación y vamos a elegir una métrica de evaluación según la que nos convenga veamos otro ejemplo este ejemplo me ha ayudado a me ha ayudado a hacer que personas que están afuera del ámbito de machine learning entienda claramente a qué se refiere este problema entonces pensemos que hay un sistema de machine learning que se está utilizando como jueces o mejor dicho que se está utilizando como ayuda para jueces para clasificar si un sospechoso es culpable o no por ahora no nos preocupemos de los detalles de este sistema es decir no nos interesa qué features usa o cómo el juez lo usa etcétera no nos interesa eso lo único que nos interesa es que el sistema va a decir ya igual que uno si considera que el sospechoso es culpable o ya igual que cero si considera que es inocente entonces un sistema con precision alto evita falsos positivos o falsas alarmas un sistema con un precision alto lo que haría sería reducir la cantidad de inocentes que son encarcelados pero por el contrario entonces este sistema evita que personas inocentes sean encarceladas pero puede ocasionar también que un culpable salga libre o bien si elegimos un sistema con recall alto este sistema lo que va a evitar o lo que va a disminuir es la cantidad de falsos negativos por lo cual va a minimizar o va a reducir la cantidad de culpables que salen en libertad o con libertad pero puede ocasionar también que varios inocentes sean encarcelados ¿qué es peor y qué es mejor? bueno yo creo que aquí escapa de mi de mi conocimiento creo que aquí sería el juez quien tendría que tomar esa decisión pero el juez nos diría mire a mí me interesa o lo más importante es que los culpables sean encarcelados aun cuando a veces metamos a la cárcel a un inocente o el juez podría decir el caso contrario mire yo no quiero meter a ningún inocente a la cárcel entonces me interesa más que tengamos una métrica que la otra entonces ese es el ejemplo de cómo utilizamos estas métricas según el caso de aplicación eso significa que varía de problema en problema no podemos dar un lineamiento general simplemente podemos dar la idea de cómo funciona y en qué caso elegir cada una de estas métricas ¿alguna duda con esto? bueno entonces se nos está terminando el tiempo voy a meter un poco el acelerador pero ya nos queda poquito les mencionaba que hay dos formas entonces de resolver este problema de elegir un modelo o de elegir cuál es mejor cuando las dos métricas no coinciden ya vimos que la primera opción es simplemente utilizar el conocimiento del problema y elegir lo que tiene un mayor impacto o un menor impacto la segunda forma es una forma matemática y numérica y de hecho a mí me gusta mucho porque yo soy más de ver cosas con números y creo que en ciencia de datos esto es muy importante entonces la segunda opción para solucionar este problema la aplicamos en casos donde decidimos que en realidad ambas cosas son importantes es decir no podemos elegir ni una ni la otra por ejemplo no queremos encarcelar inocentes pero tampoco queremos liberar culpables ese sería el ejemplo en el caso del sistema de detección de culpables o bien en el sistema de diagnóstico médico no queremos asustar a los pacientes sin razón pero tampoco queremos dejar sin su tratamiento a un paciente que sí está enfermo entonces ¿qué hacemos si simplemente no podemos elegir una de las dos opciones y nos interesan las dos? utilizamos una nueva métrica que se llama F1 score ¿qué es el F1 score? su definición exacta es decir su definición formal matemática y estadística es que es la media armónica entre precision y record pero en este curso esa definición no nos importa acá lo que nos interesa es que vamos a pensar que es una especie de promedio no es un promedio como tal pero vamos a pensarlo o a conceptualizarlo como que lo fuera que es un promedio entre precision y record entonces toma en cuenta ambas y las dos son importantes en este caso entonces un F1 score toma su valor más alto que es igual a 1 cuando tanto el precision como el recall son perfectos es decir cuando tanto precision como el recall son igual a 1 y 0 cuando alguno de los dos es 0 es decir aunque tengamos un precision alto si el recall es igual a 0 el F1 score va a ser igual que 0 y viceversa entonces si uno de los dos es malo el F1 score va a ser malo entonces por eso es que esta métrica nos ayuda cuando simplemente no podemos elegir uno sobre el otro y necesitamos tomar en cuenta los dos ya que ambos casos son importantes entonces esto es algo buenísimo ya que el F1 score nos da una manera numérica un único número con el cual podemos evaluar qué opción es mejor que otra y esto es bien importante porque como les decía en Machine Learning muchas veces tenemos el problema de que tenemos muchas opciones a elegir y si tenemos muchas opciones a elegir es mucho más difícil tomar una decisión pero si tenemos un único número que nos provea una guía simplemente utilizamos este número como utilizamos este número como referencia y ese es el que vamos a utilizar entonces la fórmula es esta que tenemos del lado izquierdo pero tal y como les he dicho en las otras clases no me interesa que se memorice en la fórmula sino que entiendan qué es y cuándo se aplica estas fórmulas si las buscan en internet aparecen en wikipedia o si se utiliza algo como Scikit-learn ya tenemos algo que lo calcula entonces por eso no me interesa que memoricen esta fórmula pero sí que entiendan qué es y cuándo se aplica y aquí de hecho tenemos un ejemplo bueno de hecho es el mismo ejemplo que vimos acá en este ejemplo las dos métricas las métricas discrepaban entre sí entonces no podíamos elegir una opción pero en este caso a través del F1 score que es una columna adicional vemos que el modelo A es el mejor entonces ya nos permite evaluar y reportar el funcionamiento de un sistema de Machine Learning y para cerrar para terminar la clase de hoy rapidito tenemos cómo calcularlo bueno en realidad todas las métricas ya les he explicado cómo calcularlas manualmente pero poseemos una herramienta tan útil y tan completa como Scikit-learn que ya provee funcionalidad para hacer esto entonces cómo calculamos o cómo evaluamos nuestros modelos utilizando Scikit-learn resulta que Scikit-learn tiene un submódulo llamado Scikit-learn.metrics y dentro de Scikit-learn.metrics tenemos ya funciones predefinidas para calcular todo esto que vimos en esta clase en todos los casos la entrada o lo que le vamos a dar como insumo a Scikit-learn para realizar el cálculo son dos cosas uno es un vector con valores reales es decir una lista de números con los valores verdaderos con los valores de la historia lo que ha pasado o la verdad y le vamos a dar también como entrada un vector de predicciones es decir lo que nuestro modelo cree o nuestro modelo predice en todos los casos estas dos van a ser las entradas y vamos a tener funciones para calcular todo lo que vimos hoy ¿cómo calculamos el accuracy? bueno simplemente utilizamos Scikit-learn.metrics punto accuracy score la precisión Scikit-learn.metrics punto precision score recall Scikit-learn.metrics punto recall score y f1 score Scikit-learn.metrics punto f1 score pero además tenemos muchas otras métricas que no son tan utilizadas y no son tan comunes pero si ustedes quieren explorar pueden evaluar o leer la documentación de su módulo metrics y van a ver que hay bastantes más dos de estas adicionales son bastante útiles y son Scikit-learn.metrics punto classification report que de hecho este lo usamos en uno de los ejemplos que les di de clasificación de flores y les dije que lo iba a explicar más adelante entonces tenemos el classification report y Scikit-learn.metrics punto confusion matrix que no es más que la matriz de confusión que vimos en la clase de hoy entonces de todas estas ya explicamos qué son y el único que no hemos explicado es el classification report entonces para eso tenemos un ejemplo acá en código de Python en el cual nuevamente importamos Scikit-learn.metrics punto classification report y bajo un proceso de machine learning que en este ejemplo simplemente nos lo saltamos para para simplicidad vamos a obtener los valores reales de un dataset histórico y las predicciones que un modelo nos dio en este caso son valores constantes pero solo los estamos utilizando para ejemplo en este caso hablamos de un problema de clasificación de tres clases la clase una clase cero clase uno y clase dos esto es solo para ejemplificar entonces ya con lo que vimos hoy ya podemos analizar qué nos devuelve el classification report entonces vemos que classification report nos devuelve simplemente precisión recall F1 score y una métrica que no vimos en la clase pero que se llama support el support es muy muy sencillo de entender por eso fue que no lo vimos en la clase el support es simplemente para alguna clase dada cuántas observaciones pertenecen a esa clase en el dataset histórico o en el dataset de entrenamiento pensemos que en el caso de detección de enfermedades si tenemos el historial de mil pacientes y de estos mil pacientes 900 estaban enfermos entonces el support para la clase ya igual que uno es simplemente 900 por eso fue que no entramos a detalle esto que estamos viendo acá les va a servir para su proyecto van a en su proyecto van a utilizar estas métricas para evaluar sus modelos y van a utilizar el classification report para simplemente obtener en pantalla algo como esto entonces allí van a tener la oportunidad de practicar todo lo que vimos hoy ¿alguna duda con esto? con esto terminamos por hoy perdón no se escucha muy claro podría repetir yo tengo una duda pero respecto a algo administrativo no se si pues viene la clase o pues puedo preguntarte una vez ¿sí? bueno es que mirá o sea no sé cuándo podemos hacer mi parcial y obviamente tengo que enterar la tarea antes pues solo que te juro que se me está costando pues bastante y no sé si podríamos juntarnos tal vez entre semana a hacerla a ver cómo sale porque ya está como que paso a paso o algún día tener libre como para explicarme pues sí tengo que coordinar entonces si querés hagamos una cosa terminamos la clase por hoy y nos ponemos de acuerdo por correo sí perfecto me parece ok bueno listo entonces solo para no perder la nota del parcial pues porque si quiero pues o sea si estoy interesado en hacerlo ¿verdad? pero obviamente a conforme a tu a tu tiempo pues ok sí entonces sí lo tenemos que que coordinar pero entonces terminamos por hoy y nos vemos el día de hoy o el lunes nos vemos el miércoles entonces feliz noche a todos y entre hoy y mañana les subo el proyecto ok muchas gracias solo Luis una pregunta la tarea es ¿sabes? Gracias por ver el video.